Un saludo para todos los que nos escuchan, mi nombre es Maylin Vidal, la corresponsal de Prensa Latina en Argentina, agencia fundada precisamente por el guerrillero heroico argentino-cubano Ernesto Che Guevara, quien hoy estuviera cumpliendo 93 años en esta fecha tan significativa, tanto para Argentina como para Cuba. Las ideas del Che se engrandecen en este nuevo aniversario, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que vive la humanidad, donde en cada lugar del mundo hay una injusticia social, donde hagan conflictos, la figura de él renace en estos tiempos, donde se ven las desigualdades sociales más que nunca, que ha dejado esta compleja pandemia de la COVID-19 en el mundo, con el acceso desigual también a las vacunas y hay tantas problemáticas que hoy siguen vigentes y por las que tanto él luchó, pero seguimos adelante desde Prensa Latina llevando sus ideas y también a través de Cuba y del mundo, soñando siempre que un mundo mejor es posible.